El proyecto cultural Zarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General, Proyecto Cultural Zarao Manuel Manrique Nació en San Carlos, Estado Cogeres, el 26 de abril de 1793 hijo de Juan Miguel Manrique de la Sierra y María de Jesús Villegas y Salazar con varios coterráneos suyos abrazó la causa de la revolución La campaña de coro en 1810 fue su primera experiencia de guerra operación ejecutada por el brigadier Francisco Rodríguez del Toro Participó en las acciones de 1811 y 1812 dirigida por el Teniente General Francisco de Miranda En 1813 se incorporó al Ejército Libertador que bajo el mando del brigadier Simón Bolívar ejecutaba la campaña admirable Actuó en las acciones de Párgula el 30 de septiembre, Trincheras el 3 de octubre y Araure el 5 de diciembre correspondientes a 1813 Después de haber combatido en la primera batalla de Carabobo del 28 de mayo de 1814 integró la columna que con el general Rafael Urdaneta llevó a cabo la retirada hacia Nueva Granada Con Bolívar actuó en las operaciones contra Manuel Bernardo Álvarez en Santa Fe de Bogotá y en las del Magdalena Formó parte de las llamadas Reliquias de Nueva Granada que emigraron a Casanares a fines de 1815 después de la ocupación de Cartagena por las tropas que mandaba el general Pablo Morillo Pasó al Apure y es uno de los 700 combatientes que en la Trinidad de Arichuna se unieron al general José Antonio Páez para formar lo que más tarde sería el Ejército de Apure Participó en el combate del Yagual del 11 de octubre de 1816 y en la toma de Achaguas el 14 del mismo mes A comienzos de 1817 con pasaporte concedido por el general Páez abandonó el Ejército de Apure para unirse a las fuerzas del general Bolívar en Barcelona Con este jefe siguió a Guayana y actuó en las acciones finales para la liberación de la provincia El 20 de mayo de 1817 fue ascendido a coronel vivo y efectivo En noviembre del mismo año recibió el nombramiento de jefe del Estado Mayor de la provincia de Guayana Como jefe del Estado Mayor de la división del general José Tadeo Monagas hizo la campaña del centro en 1818 Actuó en las dos campañas de 1819 la de Apure y la de Nueva Granada como miembro del Estado Mayor General En la campaña de Carabobo de 1821 era comandante de la Primera Brigada de la Guardia adscrita a la Tercera División del Coronel Ambrosio Plaza Después de la Batalla de Carabobo fue enviado a Carayaca a operar contra las fuerzas del Coronel José Pereira El 11 de agosto de ese año manda las fuerzas que llevaban a cabo el sitio de Puerto Cabello En 1823 fue designado diputado suplente ante el Congreso de Colombia al cual nos asistió Para este año era intendente y comandante general del Zulia y tomó parte en las operaciones contra el ejército que bajo el mando del mariscal de campo Francisco Tomás Morales operaba en la zona hasta la capitulación de este después de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823 Una parte de las fuerzas terrestres bajo su mando embarcada en los buques de la Armada Republicana tuvieron destacada actuación en esa batalla En dicha ocasión fue ascendido a general de brigada Meses después enfermó y murió casi de manera repentina en Maracaibo el 30 de noviembre de 1823 había sido orlado con la orden o cruz de los libertadores de Venezuela Manuel Manrique Héroe de Carabobo El proyecto cultural Zarao presentó Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción general Proyecto cultural Zarao Héroes de Carabobo